Investigadores de la Universidad del Magdalena e indígenas arhuacos trabajan conjuntamente en un proyecto que explora la diversidad de insectos y vertebrados, biosonidos y etnobiología en lugares recónditos de la Sierra Nevada de Santa Marta. El proyecto pretende inventariar aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos acuáticos, insectos terrestres. En cada uno de esos grupos hay un docente adscrito y también se ha vinculado el semillero de esos docentes normalmente. La investigación vincula a las comunidades locales para hacerlas partícipes de la producción de conocimiento y la conservación. La cosmovisión de ellos, la forma en cómo ellos ven el entorno, cómo lo respetan, cómo lo quieren, es para nosotros muy enriquecedor. Los jóvenes arhuacos han recibido entrenamiento en el estudio de los diversos grupos de fauna, pero también entrenamiento en el uso de los equipos que cada grupo de animales utiliza. Nos ha sorprendido el nivel de reflexión, el nivel de análisis y lo mucho que están interesados en pertenecer a la Universidad del Magdalena. La expedición integral está enfocada en las vertientes norte por el río Don Diego y la occidental por el río Fundación y también involucra a investigadores de las fundaciones Huiracocu, Atelopus y Omacha. Todo el material recolectado, registros fotográficos, videos, instalamos por ejemplo los especialistas en mamíferos, instalan unas cámaras trampas y todo ese material debe ser revisado detalladamente por ellos para registrar qué diversidad encontraron. Con esta información se busca dar a conocer la biodiversidad de fauna de manera abierta para todo el público. Para los estudiantes es un acercamiento que nunca antes habían tenido estas comunidades que tienen un sentido de colaboración, de trabajo conjunto. Este proyecto fue el único de la convocatoria de expediciones científicas y colecciones biológicas financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y hoy por hoy ratifica el compromiso de Unimagdalena ante la necesidad histórica de conocer en profundidad la fauna de la Sierra Nevada de Santa Marta.